De 1930 vamos haciendo la cuenta Al 2009 señor En San Martín o Tzolapán Nació un hombre extraordinario Un hombre trabajador Su padre fue Rafael Ocho hermanos son con él Cinco hombres y tres jazmines Su madre fue siempre fiel Ella luchaba con él Doña Remedios Martínez Para salir adelante Empezó de comerciante Con el banco trabajó Compraba muelles y vacas De villanes trae papacas Así es como comenzó Leopoldo López Martínez Tenía clientes en colorines Y valle de bravo señor Para surtir al mercado Esas puntas de ganado Quiero todo a pan con flor La ciencia de la riqueza Es olvidar la pereza Es olvidar la pereza De hombros y trabajos Allá por la madrugada Allá por la madrugada Cuando los gallos cantaban Empezaba su labor Nunca hizo caso a la crítica Ni vivió de la política El sudor si le costó Varias hectáreas de tierra Hay aire y corral de piedra A Don Rubá lo compró Junto con su mujercita Una mujer muy bonita Diez hijos le regaló Cinco fueron mujercitas Pero la más chiquadita Este corrido ordenó Don Polo siempre será Un excelente papá Sus hijos tienen honores Algo tenían que heredar Unos para trabajar Los otros son profesores Con gran esfuerzo y anhelo Ahora ya es un bisabuelo Pero con gran corazón Cuando hermano Luis se toca Su corazón le regoza Todavía se baila el sol Con gran esfuerzo y anhelo 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 Ahora ya está Con gran esfuerzo y anhelo Cuando managgio Con gran esfuerzo y anhelo Con gran esfuerzo y anhelo